Ay dios mio, es que, oh que hermoso, me encanta, oh que la skin de Ana se ve hermosa, weón. Que pa. Buena Tommy, justo empecé en directo y hiciste esa wea, buena, buena. Ah, esta es en directo, ay que asco. Ay weón, oh que hermoso, weón la skin de Ana me salió, si ya lo tengo, estoy en juego. ¿Cómo te sale la skin de Ana? O sea, al inicio, o sea, la pantalla de carga, porque sale al inicio. Ah, voy a abrir la letbox, a ver que te va a quedar. Me va a quedar 4 minutos, ¿no te sale copiando? No. Ah bueno, ya voy a coger un poco. Everything you see. Esta Ana está bacán, weón, es que la de Ana está muy buena, la de Ana está demasiado buena, weón. Ay, no, no, ya no puedo. Ay, quiero buscar algo, weón, porque quiero ver si está la skin de Symmetra. No han metido la skin de... Wow. Ah, pero metieron todos los... Todas los... Las cuestiones, los parches. Estás lo héroe. Balanceo. Ah. No me acuerdo en mi tirante. ¡Ah! Esta es la de tirante. Oh, weón, se ve hermosa. Oh, Dios mío. Oh, Dios. Oh, Dios mío, señor. Weón, la torreta. Oh, qué hermosa se ve, weón. Tiene el medio cristal al medio, weón. ¡No! El TP. ¡No está meternos símbolo! Oh, concha tu madre, weón. No, me la tengo que comprar al tiro, weón. No, qué mierda, weón. TP tiene símbolo y es como en base a una roca, weón. En la parte de al medio. Weón, está hermosa, weón. Está hermosa. Putamente hermosa, weón. 10 segundos más tarde. Sí, la tengo, la tengo. Ya, no sé en cuántas minutos me la van a dar. ¡Ah! ¡Sí, la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Las 15 metros, listo! ¡Venga, quédate 30 lucas, me vas a buscar un poco! ¡Sí! Tenía que hacerlo. Sí, tenía que hacerlo, weón. Tenía que hacerlo, no me importa. Sí, compré la de si. Ya, me voy a comprar la de Lucio porque la necesito ahora mismo. ¡Listo! ¡Ah! ¡Herboso! ¡Ah! ¡Ya me calmo, ya me calmo, ya me calmo! ¡Ya me calmo! ¿Tiene las tres? ¿Qué es? Sí, a las tres. A ver... Oh, pero es que la de Ana está re brillísima. ¡Ya me la compré, weón! ¡Se ve bacán el icono, weón! Oh, weón. ¡JSJSJSJ5! Compressed. So, semelhabila. Sí, me compré la bolita. Sí, me la compré. ¡Ya volvamos! ¡Estoyes del mismo ciclo de mierda! ¡Mmm! ¡Que buen mapa! La p***... Tío, es especialmente no es complicado, weón, así que... Te... ¡Ay, no lo dije nada! ¡Nunca mencioné nada contra el de Uncito, conches. Me dije, si empiezan a hacer la misma, weón... Si para los otros partidos no han dicho nada, bueno. Pero para los otros partidos no han dicho nada, bueno. Pero para los otros partidos no han dicho nada. Sí, siempre han dicho nada. Pero es verdad, que siempre dicen algo y es verdad. Sí, sí, eso es verdad. Ya, entonces ¿por qué no los mandamos a la chuche también? ¿Por qué? Así me trae a uno, chicos. Oye, pero te dije... Me da rabia cuando... Cuando... cuando la vaca o el hulking empiezan a decir el tokyo no, el tokyo nada que ver ese pero es que vamos rata wey, no el tokyo no, el tokyo no, el tokyo no, el tokyo no y no, el tokyo no, el tokyo no es el que podio entrar, eso es cómo Como una vez por año Nada más de ulti Nada más de ulti ¿Me mató? Bueno, bueno. Oh, ya va tarde Nada más de ulti Canecruda, bombrano, viento un poco No, no sé Ya, seguro no sabí, wey No, en serio no sé, wey Ya, ya, wey En serio, wey Te digo que si sé, sería para mentirte, wey Porque no sé Vamos a tener Sash, buena hora La mercy, la mercy, la mercy, la mercy poca vida, buena hora Uy, mira, Juanpax se ha matado al delteno Buena, Juanpax matando al delteno Agrupense conmigo, vengan para la izquierda Ah, no, vayamos por centro, Rana Ya, tiene ulti No moras ahí, Nacho, no sé, wey Wey, estabas moviéndote, no estabas literalmente al frente, te vi Te vi Te vi, wey, te vi Te vi, wey, te vi La buena no me falló ni una bala, me curó siempre, wey, a mí en defensa Wey, está delante mío, wey Vayan, rápida No, 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 a lo mejor no la tira Agrupense, agrupense, agrupense Oh, si la tira No, no, la tira ¡Qué! Te juro que escuché otra hueá, wey supuestamente que escuché para que yo tenga la mentalidad tan como tú dices si wein si nada wein dice que escuché otra cosa wein no dije que escucha la cosa mala wein ay me hace nota la perversión wein a a a a i a i a i